Compañeros, el siguiente término o los siguientes términos de farmacodinamia son acumulación y tolerancia. La respuesta a dosis diversas puede depender en gran parte de características especiales del metabolismo medicamentoso, como son acumulación y tolerancia. Los pacientes compañeros no reaccionan igual, los pacientes reaccionan diferente a los distintos medicamentos, algunos pueden con poquita dosis presentar muchos síntomas, inclusive síntomas negativos. Algunos pueden sanar más pronto o en otros casos pueden no sanar inclusive. Esto tiene que ver con dos términos que se llaman acumulación y tolerancia y tienen mucho que ver con el metabolismo del paciente. El metabolismo es el proceso por el cual las sustancias dentro del cuerpo cambian, se modifican. Si se modifican mucho, pues los medicamentos no van a alcanzar a llegar a los sitios de acción. Inclusive hay algunas personas que pueden metabólicamente transformar a los medicamentos y transformarlos en toxinas. Además, en lugar de que la sustancia sea terapéutica, en lugar de que la sustancia sane, puede intoxicar inclusive haciendo una reacción que se llama reacción anafiláctica que posteriormente vamos a ver. Pero vamos a empezar con acumulación y tolerancia. La acumulación es cuando se administra un medicamento con intervalos tales que el cuerpo no puede eliminar una dosis antes de inyectar la otra y se produce acumulación. Esto se observa en particular con medicamentos que tienen una semidesintegración prolongada en el cuerpo. Compañeros, hay formulaciones farmacéuticas como los granulados, por ejemplo, presentes en cápsulas o en pastillas con una cubierta de polisacárido, grajeas, que se desintegran lentamente en el cuerpo. Entonces, tú te puedes tomar uno de estos medicamentos, pero como son de liberación prolongada, también se llaman así, o desintegración lenta, cuando te toca la otra dosis todavía, todavía no se elimina la primera dosis. Entonces, ¿qué pasa? Que se te acumula. Lo mismo ocurre con los enfermos del riñón. Al no poder eliminar los medicamentos o los metabolitos derivados de los medicamentos, al ingerir las otras dosis posteriores, están aumentando la cantidad de esos medicamentos en el organismo, con lo cual pueden causarse reacciones adversas por sobredosificación. En este caso, pues no sería una sobredosis, sería una acumulación, porque no se pueden eliminar las dosis antes de tomarse otra. Por eso, cuando el médico diga cada 12 horas, es porque el médico sabe que ese medicamento ha sido eliminado en gran parte a las 12 horas de haber sido administrado. ¿Qué más quisiéramos? Que al tener alguna infección, nos permitieran tomar pastillas cada media hora, pero no funciona así. Lo que podemos causarnos es una intoxicación terrible, porque estamos acumulando cantidades y cantidades cada vez mayores de medicamento. Y el cuerpo ya no los toma como sustancias medicamentosas que le van a permitirse sanar. Ya esos medicamentos ya se transforman en toxinas terribles que pueden inclusive matar al paciente. ¿Y qué es la tolerancia? La tolerancia es una resistencia exagerada del individuo de carácter duradero, ojo, porque es diferente a la taquofilaxia, que luego se confunde, para responder a las dosis ordinarias de una droga. Hay pacientes que se resisten, que por ejemplo, si una persona con un ibuprofeno de 200 miligramos se le quita su cólico, hay personas que a 200 miligramos resisten y no se les quita el dolor en lo más mínimo. Tienen que administrarles dosis hasta de 600 miligramos de ibuprofeno, y a veces ni así, porque son tolerantes al ibuprofeno y a muchos otros compuestos más. Y bueno, en este caso hay cuatro tipos de tolerancia. La primera se llama tolerancia de especie, la segunda congénita, la tercera adquirida, y el cuarto tipo de tolerancia es la tolerancia cruzada. La tolerancia de especie, compañeritos, se observa en individuos o especies específicas, que son relativamente insensibles a ciertas drogas. Así por ejemplo, el conejo es muy resistente a la atropina. Esto es para los que van a ser veterinarios, ¿verdad? Aunque en el caso de los seres humanos también tenemos algunas resistencias. ¿Qué significa esto? Por más que le inyectes atropina a un conejo, el conejo no reacciona. Sí lo puedes intoxicar, porque la atropina puede causarle otros problemas, menos sanarlo. En el caso de los seres humanos, muchos muestran resistencia a diversidad, a una enorme diversidad de sustancias. Un ejemplo de estos es la loratadina. La loratadina es un antihistamínico que se usa para disminuir el flujo nasal, bloquea o es antagónica de la histamina. La loratadina, en los seres humanos, presenta una tolerancia, o los seres humanos más bien presentan una tolerancia a la loratadina. ¿Qué significa? Que no se sanan los pacientes con la loratadina o no con las dosis normales. Hay pacientes que tienen escurrimiento nasal por catarro, por influenza, por lo que quieras, por alergia. Se les ministra la loratadina y parece que no se les ministró nada. Y la loratadina es de una cantidad muy baja. Me parece que son 30 miligramos cada 12 horas. Y no les hace efecto. Siguen con su catarro, siguen con su congestión nasal, siguen con su escurrimiento, siguen con su rinorrea, siguen con su inflamación. Entonces, ¿qué decimos ahí? Que estos pacientes son tolerantes. Ahora, la tolerancia se puede heredar y se vuelve congénita. Si yo soy tolerante a la loratadina, es muy probable que mis hijos también lo sean. Es una tolerancia natural, parecida a la tolerancia de especie. Nada más que la de especie, es comparando a los seres humanos con las especies animales, perros, gatos, animales de granja, etc. Ahora, hay tolerancia adquirida cuando un individuo usa continuamente un medicamento. Se caracteriza por la necesidad de un aumento progresivo de la dosis para producir un efecto determinado. Hay pacientes a los cuales se les administra un medicamento X, por ejemplo, algún analgésico, algún medicamento para quitar la inflamación o el dolor. Y empieza el paciente, digamos, tomando un miligramo diario. Con el paso del tiempo, el miligramo ya no le quita el dolor. Tiene que aumentar la dosis a un miligramo y medio, a dos, a tres, en fin. Porque el paciente se hizo tolerante, porque adquirió esa tolerancia, por aumentar progresivamente la dosis, para quitarle, en este caso, el dolor. Y la tolerancia cruzada, que es la última, es la tolerancia para una droga que se extiende a otras químicamente relacionadas. Un ejemplo se observa en alcohólicos crónicos tolerantes al alcohol etílico. En este caso, la tolerancia cruzada, nos dice que un enfermo, un paciente, genera tolerancia, no solamente a un medicamento, o a una droga, o a una sustancia, sino a varias sustancias distintas. Por ejemplo, si yo estoy tomando antiinflamatorios, del tipo de los esteroideos, es muy probable que yo me haga resistente a varios tipos de medicamentos similares. Es decir, a otros inflamatorios y esteroideos también. Entonces, esta es una tolerancia cruzada, no solamente es a un medicamento específico, sino a una familia o conjunto de medicamentos que tienen una fórmula química similar, o un efecto similar, o que usan el mismo receptor para sanarme. Me hago tolerante, con el tiempo también, puedo generar tolerancia cruzada. ¿Cuáles son los mecanismos con los cuales se puede producir la tolerancia? Bueno, también son cuatro mecanismos. Una absorción deficiente, una excreción rápida, una rápida inactivación metabólica, o una tolerancia celular. En cuanto a la absorción deficiente, vemos que esta ocurre en el tracto digestivo, el fármaco no penetra en el organismo y no alcanza a las células donde debe de actuar. Por alguna razón, el estómago y el intestino delgado también, que es donde se absorben muchas sustancias, no absorben, absorben muy poquito. Por qué, pues, está dañado el epitelio, por qué hubo un cambio en el pH, por qué se ingirieron alimentos que no se deberían de ingerir, lo cual impide la absorción, o bien porque simplemente de manera genética, esta persona no tiene la capacidad de absorberla. Entonces, lo que pasa es que el fármaco, pues, no tiene su acción. Tú le das la pastillita al paciente y con eso se debería de sanar y muestra tolerancia, porque su estómago no está absorbiendo. Y habría que ver, entonces, esto que puede ser una causa probable de tolerancia. El segundo mecanismo es la excreción rápida. La eliminación rápida impide alcanzar una concentración efectiva a nivel de los tejidos. ¿Sí? Si hay, por ejemplo, vómito y damos un medicamento por vía oral, pues, rápidamente se excretó y no pudo alcanzar los tejidos. Si hay evacuaciones o micciones muy frecuentes, pues, también se elimina por ahí y ya no puede alcanzar los tejidos el medicamento. Por lo tanto, vemos tolerancia, le damos y le damos y le damos al paciente y no le hace efecto. La tercera causa es la rápida inactivación metabólica. Las células de los tejidos son las que metabolizan el fármaco y no permiten que llegue a su sitio de acción. El fármaco se transforma en otras sustancias que no curan. Hay pacientes que, ante ciertos medicamentos, los metabolizan muy rápidamente y los inactivan. De por sí, la mayoría de los medicamentos sufren metabolismo principalmente en el hígado, principalmente en las células del tracto digestivo, por vía oral. Y estos medicamentos, pues, ya no llegan como tales a las células, ya llegan otras sustancias. Recuérdense que el metabolismo, lo vuelvo a repetir, es la transformación de las sustancias que ingresan en el cuerpo. Entonces, yo me tomo mi paracetamol, pero como tengo un metabolismo que, este, para el paracetamol es muy rápido, muy agresivo, muy veloz. Pues, lo que llega a mis células ya no es paracetamol, lo que llega a mis células son sustancias diferentes. Entonces, ¿cuándo se me va a quitar el dolor? ¿Cuándo se me va a quitar la fiebre, no? Porque el paracetamol es un antipirético analgésico. Por mi metabolismo no me permite tomar paracetamol. El médico sabrá, entonces, qué ministrarle o por qué vía. Puede ser por vía intravenosa, entonces. Si es que hay un metabolismo muy agresivo para cierta sustancia a nivel del sistema porte hepático, a nivel del sistema digestivo, o del aparato digestivo, pues entonces el medicamento deberá ser ministrado por otra vía, o deberá ser sustituido por otro medicamento que no se metabolice tan pronto. Finalmente, el cuarto tipo, o la cuarta causa por la cual hay tolerancia, es por una razón celular. Las células se adaptan a la droga. Así como hay personas que por consumo repetido de morfina desarrollan tolerancia, y reciben altas dosis sin que experimenten intoxicación, también las células pueden recibir altas dosis de cierto medicamento, pero ya se adaptaron fisiológicamente, dicen, bueno, pues ya estamos acostumbrados, y ya no nos hace efecto. Esas serían las cuatro razones de la tolerancia, para los cuatro tipos de tolerancia que hay, que son tolerancia de especie congénita adquirida y cruzada. En el caso de las causas o mecanismos, son por absorción deficiente, excreción rápida, inactivación metabólica y tolerancia celular. ¿Qué es lo contrario a la tolerancia? Pues la intolerancia o hipersensibilidad, consiste en una respuesta muy exagerada de un individuo, a la dosis ordinaria de un medicamento. Por ejemplo, tras administrar succinilcolina, droga bloqueante neuromuscular, para provocar relajación muscular durante la anestesia general, quizá en algunos individuos, se produzca parálisis de los músculos respiratorios. Entonces, la tolerancia, es que el medicamento no me haga efecto, que me den dosis altas y no me cure, o me cure muy poquito. Y la intolerancia es lo contrario, que me den una dosis normal, y que la droga o medicamento, me haga un efecto exagerado. Y ahí se está viendo en el libro, el ejemplo de la succinilcolina. Se utiliza para provocar la relajación de los músculos. Y esta succinilcolina debería solamente ayudarnos a relajar la musculatura, para facilitar, por ejemplo, la intubación traqueal, y la ventilación mecánica. Ignoro si a los pacientes de COVID, se le administra esta droga, para poder intubarlos. Me imagino que sí. No he estado en estos tiempos, en una sala de COVID. Pero bueno, sea por la causa que sea. Cuando se ocupa intubación traqueal, y ventilación mecánica, se ministra su succinilcolina, para que el músculo se relaje, y no haya daño a los músculos laringiotraqueales, a los músculos que tienen que ver con este procedimiento, y puede entrar bien la intubación. Esto debería ser lo normal. No debería de pasar nada si la dosis es adecuada. Pero hay individuos, hay algunos pacientes que son hipersensibles a esta droga y les paraliza los músculos respiratorios, lo cual les va a provocar un paro respiratorio. Y pueden poner en riesgo su vida. Y un término que es muy parecido a lo anterior, se llama taquifilaxia. La taquifilaxia es la respuesta cada vez menos intensa hasta llegar a no producir ninguna acción farmacológica. Es muy parecido a la tolerancia. Pero la taquifilaxia se da de manera muy rápida. ¿Sí? La tolerancia es un proceso que va a lo largo del tiempo y por las causas que vimos. En cambio, la taquifilaxia es por usar constantemente algún medicamento. Sobre todo, los anestésicos locales y algunos que tienen efectos sobre los vasos sanguíneos, como la vasopresina. ¿Qué otras sustancias producen taquifilaxia? Anfetaminas, efedrinas, antidepresivos, nitroglicerina, desmopresina, nicotina, broncodilatadores, vasodilatadores sin nitratos, anestésicos locales como la lidocaina, la tetracaina, la mepivacaína, la cocaína, la hidrocaína y otros. Producen taquifilaxia. Una respuesta menos intensa. Lo vemos mucho en los cocainómanos, ¿no? Empiezan con una dosis baja y sienten gran euforia y a la siguiente dosis ya no la sienten. Es lo mismo con el cristal. Esta droga sintética horrible, ¿verdad? Que les produce algunos estados alterados de conciencia donde las personas tienen alucinaciones que muchas veces ya no se repiten. Ya, aunque aumenten la dosis, ya no lo hacen. Pero ocurre muy rápido. La tolerancia es un proceso lento, la taquifilaxia es un proceso mucho más rápido. Y se da sobre todo con estas sustancias. La tolerancia puede ser prácticamente con la mayoría de los medicamentos y la taquifilaxia no. La taquifilaxia tiene que ver mucho con las sustancias que alteran la conciencia, las sustancias que adormecen las sustancias que son anestésicos. Tiene que ver también con broncodilatadores, por ejemplo, para los enfermos de asma. Tiene que ver con las efedrinas que son sustancias antihistamínicas. Tiene que ver con los antidepresivos. Tiene que ver con la nitroglicerina que se usa para activar el músculo cardíaco, por ejemplo. En fin. Y bueno, no confundir con la tolerancia. Compañeros, hasta aquí por el momento continuamos con más videos acerca de estos términos de fármaco dinamia para que cuando ustedes estén leyendo la acción de los medicamentos ya específicamente para cada grupo de enfermedad porque así los vamos a estudiar. Vamos a estudiar los fármacos para el sistema respiratorio, para el sistema digestivo, para enfermedades del corazón, para enfermedades del sistema nervioso, pues cuando les digan que por ejemplo cierto medicamento es un antihistamínico que tiene una acción que por antagonismo va a hacer su acción, pues sepan, les quede muy claro cuál es el tipo de acción, ¿ok? Bueno, continuamos en los próximos videos.